Hola amigos de Vagamundos, lo que estáis viendo es como pasan por el pilón, que están pilando las hojas de coca, que luego van a mezclar con esta ceniza, y es lo que usan los hinduos Huitoto, que es donde estoy, en el Amazonas colombiano. Esto es una maloca, que es el lugar tradicional de ceremonia de ellos, bueno, ceremonia y vivienda también, porque en esta plataforma de madera es donde suelen dormir, y me han contado que en este lugar a veces se reúnen hasta mil personas para celebrar sus ceremonias, en las cuales se consume la coca en diversas maneras. La que yo he probado es que la pones en la mejilla y la dejas ahí, y bueno, al poco rato te adormece la mejilla y te da una sensación placentera. También he probado el rapé, que no es como el rapé tradicional que tomaban los nobles en Europa, pero es el mismo sistema. Te snifas por la nariz a través de un tubito, que en realidad te soplan el rapé, y eso sí que es como un latigazo en el cerebro, porque de repente parece que tus ojos alcanzan otro nivel de percepción y que tu mente se ensancha con una sensación bastante intensa. Hasta pronto.